Hola, bienvenidos nuevamente a mi cocina, soy Gloria Castro y hoy les voy a hacer como siempre una deliciosa receta que ustedes me han pedido, algunos de ustedes, y es el pavo navideño. Ahora pues, los voy a invitar a que veamos nuestro pavo, ya lo tengo muy bien limpio, está muy bien lavadito, aquí lo tengo con suficiente agua como pueden ver, y si ven un poco así oscurito pues estoy de noche grabando porque esto lo vamos a hacer así en la noche. Les voy a recomendar que lo hagamos así en la noche, y por qué lo vamos a hacer de noche, porque lo que queremos es de que nuestro pavo quede marinándose toda la noche, y es así como tengo más de media taza de sal, este sal, no está completa la taza, es un poquito menos de taza de sal y un cuarto de azúcar, taza de azúcar. Entonces vamos a disolver la sal, pueden preguntarse mucha sal, pero no, después van a ir viendo de que esto no va a quedar salado, únicamente es para marinar nuestro pollo. Mañana vamos a marinar nuestro pavo y vamos a retirarle el agua que vamos a dejarlo acá por toda la noche. Entonces solamente lo que vamos a hacer es que vamos a poner azúcar y sal, es para que nos agarre mayor firmeza la carne de nuestro pavo. Entonces lo que vamos a hacer es esto así, que lo vamos a, este pavo quiero explicarles, es criado en casa, y si ustedes compran del supermercado, pues lo van a hacer igual, de disolver la sal, el azúcar, y lo vamos a dejar toda la noche acá. Lo que vamos a hacer es llevarlo al refrigerador tapadito con papel film, por aquí lo tengo, el papel film, que lo vamos a tapar y lo vamos a llevar al refrigerador. Ya tenemos nuevo día y aquí tenemos el pavo con el agua con sal y azúcar. Y hoy vamos a descubrirlo para poderle quitar esta agüita y enjuagarlo. Eso es lo que vamos a hacer. Después de bien lavadito, de quitarle el agua, lo voy a secar para que no nos quede nada de agua de la que tenía. Vamos por... Y la sal que ustedes vieron que yo le puse, van a decir, bueno, ¿y para qué le puso sal? Si le va a poner sal en esa sal, me la... Ese truquito me lo dio un chef y me dijo de que la sal con el azúcar lo que hace es darle un rico sabor y una buena textura a la carne, que lo hace como parecido al pavo criado en casa. Y por eso es de que él me dijo, solamente a usted le voy a dar este truquito y a ustedes se lo voy a dar... Porque él así me dijo, cuidadito, a nadie le vaya a dar este truquito. Y yo a ustedes también, como son mis queridos suscriptores, les voy a decir... Y no le vayan a contar a nadie este truquito de la sal con el azúcar. Les va a quedar delicioso el pavo que ustedes preparan. En Estados Unidos ya se acerca la acción de gracia que hacen todos los americanos. Y ahora es momento de darles este truquito, cómo van a ustedes a hacer su pavo para su acción de gracia. O sea, también para Navidad, si ustedes desean hacer su pavo para Navidad, pues esta es la manera de prepararlo. Y hoy les voy a enseñar los ingredientes. Aquí tengo chile ya limpio, lo tengo hidratando. El chile guajillo, el chile guajillo, chile guaco, nosotros así le llamamos, pero en otras partes le llaman guajillo. Y también el chile pasa, el chile ciruela, también lo conocido como chile morrón o chile ancho. Como nosotros le conozcamos, tenemos dos chiles anchos y dos guajillos. También media cucharada de pimienta, pimienta negra, comino media cucharada, una de cebolla en polvo y ajo en polvo también, una cucharada. Dos cebollas medianas, cinco ajos, el ajo lo que nosotros queramos poner. Este es opcional, igual que la cebolla. Si nosotros solo una queremos poner o las dos, es opcional. También tengo cilantro y perejil. Chile verde, chile de cocina, este no es picante, sino que es de cocina. Voy a colocar uno y seis tomates grandes. Vamos a colocar vinagre, dos cucharadas de vinagre, tres de sazón completo, sea líquido o sea en polvo como nosotros tengamos. Le vamos a poner el moho, cuatro cucharadas y la salsa inglesa que le vamos a poner lo que nosotros decíamos de salsa inglesa. Entonces vamos a la preparación de nuestros ingredientes a licuar. Ya corté la cebolla y aquí vamos a colocar todos nuestros ingredientes, lo que quepa, porque no sé si va a caber todo, pero hasta donde quepa en nuestra licuadora. Ahí vamos a dejar, si no cabe, pues vamos a seguir con otra. Si a ustedes no les gusta algunos ingredientes de los que estoy poniendo, quítenselo o si quieren ponerle algunos ingredientes que ustedes tengan a la mano o que les guste más, pónganselo. Eso es lo bonito de la cocina que nosotros podemos quitar y poner a nuestras comidas, podemos quitarle y ponerle de los ingredientes que a nosotros nos gusta y eso es lo bueno. Voy a poner un poquito de la agüita que tenía, donde tenía hidratando los chiles. Entonces con esa misma agüita voy a licuar los vegetales. Lo que nosotros decíamos ponerle. Esto al cálculo, yo lo voy a echar así, aproximadamente 4 cucharadas. Este es el vinagre blanco. Nosotros podemos ponerle el vinagre que nosotros queramos, de manzana, vinagre de castilla, del que nosotros queramos. Le voy a poner 4 cucharadas. Aquí voy a poner el apio y el chile verde. Aquí está todo. Vamos a colocarlo. Pues nos cupo, miren, todo cupo en la licuadora. Solamente este cilantro y este poquito porque esto va a ser para ponerlo en la bandeja o en la chompipera que voy a poner mi pavo. Ahora pues a licuar. Si no tenemos pavera, donde poner nuestro pavo, lo que vamos a hacer es comprar de estas. Y aquí se puede hornear perfectamente bien. Yo lo voy a hacer acá porque tengo este molde. Para que las alas del pavo no se nos quemen, lo que vamos a hacer es ponerlas así abajo fácilmente. Miren, solamente se le pone ahí abajo y ya quedan tapaditas las puntitas porque las puntitas a veces se queman y eso es lo que no queremos. Que se nos vaya a quemar las puntitas. Y aquí pues vamos a bañar el pavo con la salsa. En este momento, si ustedes quieren agregar margarina, pueden agregar, pueden abrir la parte de la piel con la pechuga. Esto se puede abrir así suavemente. Nuevamente, podemos ir abriendo. Pueden ver, observar, es fácil de abrir y allí pueden ustedes untarle margarina con ajo o con cebolla, con lo que ustedes deseen. Y bueno, yo como no lo quiero grasosito, lo voy a dejar así como está. Ahora solamente le voy a poner la salsa. Eso sí se lo voy a agregar en este momento. Si ustedes desean colar la salsa, cuélenla. Yo no la voy a colar. Miren qué rica está esa salsa. Para que ustedes supieran cómo está este olor tan sabroso, está riquísimo. Ya se siente olor a Navidad con esta salsa deliciosa que le he hecho. Y le vamos a meter aquí también adentro en la pechuguita. Y todo lo vamos a bañar. Bueno, vamos a seguir colocándole la salsa. Vamos a dejar una partecita porque si necesitamos de más, cuando estemos horneando, ahí vamos a ir bañándolo para que no se nos vaya... Queremos un pavo jugoso, un pavo delicioso. Entonces lo que vamos a hacer, colocarle una parte y la otra la vamos a dejar para después. Para estar bañando el pavo cuando ya se esté dorando. Entonces vamos a seguir bañando el pavito. Ahora lo que voy a hacer es taparlo con papel aluminio. Y antes de todo, antes de taparlo, lo que voy a hacer es poner esta delicia aquí. Y miren, que queda rico, muy sabroso. Este no va a ser relleno de vegetales, sino de olores. Muy sabroso. No es relleno, no me vayan a creer de eso. El relleno, el pavo relleno es otro. Cuando pueda, yo le voy a hacer otro relleno y delicioso también. Este es sencillo, este es un pavo delicioso, riquísimo, pero sencillo. Es un pavo tan fácil de preparar, muy sencillo. Pero, como les digo, delicioso. Bueno, entonces acá lo que voy a hacer, ¿se fijaron que no le puse sal a nada? No le he puesto sal. Solamente los ingredientes porque el pavo ya está saladito. Ya tiene sal. Y si nos faltare, pues cuando ya esté cocidito, entonces le vamos a agregar más sal. Y lo volvemos a meter al horno, porque como vamos a estar sacando y bañándolo, ahí vamos a probar si le faltó sal. Pero me imagino que no. Hoy vamos a tapar para que los jugos del pavo no se nos vayan a consumir, sino que se queden en el pavo. El horno les cuento que ya lo tengo precalentado hace 20 minutos. Que lo encendí, y ahí lo tengo encendido para que cuando entre el pavo ya esté caliente el horno. Bueno, así es como vamos a llevarlo bien tapadito. Aquí está. Este horno tiene fuego solo abajo. Entonces el pavo va a quedar en la parte de abajo porque abajo tiene el fuego. Para que se nos cocine en su tiempo adecuado. A 250 centígrados he dejado el pavo. Vamos a observar cómo está. Hay que checarlo antes de que, de las dos horas, porque ya va a tener dos horas. Faltan 15 minutos para las dos horas. Como pueden ver acá también, este es un seguro que cuando ya está nuestro pavo, él sale. Cuando ya sale, es que ya nos da señal de que ya está cocidito. Y si ustedes observaran, está bien, bien blandito. ¿Ves? Mire cómo se mete el tenedor. Muy bien cocido. Ahora lo que vamos a hacer es dorarlo. Ha pasado una hora con 45 minutos y ya está cocidito. Ahora lo que vamos a hacer es únicamente dorarlo. Lo vamos a dejar destapado para que dore muy bien. Y también quiero decirles, el pavo pesa 10 libras. Les voy a decir el peso. 10 libras pesa este pavo. Cuando el pavo pesa las 10 libras, aproximadamente, depende su temperatura de su horno, pues así va a variar el tiempo de que esté en el horno. Pero normalmente o regularmente es dos horas que se lleva cuando pesa 10 libras. Ahora, si pesa más, pues seguramente va a llevar más tiempo. Y alguien que no tiene horno me puede decir, ¿y cómo hago para hacerlo? Puede hacerlo así como lo hemos hecho, solamente que lo va a poner en una olla a que se cubra con toda su salsa y lo va a poner al fuego. Es así y queda delicioso también. No lo hemos inyectado porque este pavo va, no necesita de inyectarlo. Su salsa penetra en toda la carne y queda muy sabroso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a volver a meterlo y así destapadito solamente para que dore. Ahí lo vamos a dejar hasta que dore. Así es como nos ha quedado después de tres horas. Nos ha quedado delicioso. Si ustedes estuvieran aquí, sintieran el olor rico que estamos sintiendo nosotros en nuestra cocina. Le puse, le tapé las patitas, o sea, las piernas, se las tapé para que no se me fueran a quemar. Vean, está muy bonita las piernas y todo lo doradito ha quedado perfecto. Quiero decirles también de que la salsa no se me fue toda. Aquí quedó la mitad. Pero esto lo podemos ocupar sea para lo mismo que la pongamos a cocer la salsa aparte o para algo otro guiso. Así es que aquí está. También les quiero decir algo. Si ustedes quieren hacer el pavo, como lo he hecho, bien. Y si quieren hacer pollo o gallina con la misma salsa lo pueden hacer y la preparación igual. Lo único que sí es pollo con menos tiempo. Solamente dos horas. Este se llevó tres horas. Lo que puede llevarse una gallina criolla. Tres horas también se puede llevar para que quede muy blandita, muy suave. Solo lo que vamos a hacer es retirar los olores que habíamos puesto. Solamente es para que nos dé el olor a nuestro pavo. Ya está nuestro pavo y lo he hecho a petición de Ricarda Iraeta y de Blanca Escamilla. A petición de ellas, de ustedes, lo he hecho. Y así de algo otros más, no solamente de ellas, sino que tengo algo otras personitas que me lo han pedido. Y yo con gusto pues lo he hecho porque quiero saborear también este delicioso pavo. Y se los recomiendo. Espero que ustedes lo hagan conforme los pasos que yo les he dado. Porque hoy sí voy a probar. Me gustaría bañarlo de la salsa para que nos quede aún más jugoso. Miren qué delicioso se ve. Está muy tierno. Crujiente. Se ve delicioso. Y ahora pues a probar porque a mí me gusta ponerle un poquito de la salsa donde estuvo el pavo. Y así vamos a probar este delicioso pavo. A mí me gusta con salsa, pero esto es opcional. Si a ustedes no les gusta con salsa solamente así doradito, pues así también se puede. Y vamos a disfrutar de este delicioso pavo. Buen provecho. Espero que si les gusta el video, espero que me le den like, que me lo compartan en las redes sociales, con sus amigos, con sus familiares y en la cajita de información. Ahí les dejo el link para que pasen a visitarme a la página de Facebook y me le den me gusta. También pueden seguirme en Instagram. Ahí estamos también. Y ahora pues nos vemos hasta el próximo video, si así Dios lo permite. Un abrazo para todos y un beso. Dios me los bendiga, me los guarde y me los cuide a todos. Y yo me quedo disfrutando de este delicioso pavo. ¡Suscríbete al canal!